Ay, amor Una buena nación con nuestra espida y con nuestro cantar Y así vivo yo con la esperanza que me vas a amar En las arenas de rochería dibujo en la novia mía con el pincel del amor Como el toro guapo en el playón que huella mi corazón porque tú no lo querías Como el toro guapo en el playón que huella mi corazón porque tú no lo querías Y Julio Vázquez que me vio llorar cantando alegre cerca en tu ventana Y Julio Vázquez que me vio llorar cantando alegre cerca en tu ventana Solo una rosa te dejé guardar pa' que la beses cuando despertara Sueño pa' que nuestro amor se vea más hermoso Como el aure que es bonito y frondoso Que con el verso que canto retoña Sueño pa' que nuestro amor se vea más hermoso Como el aure que es bonito y frondoso Que con el verso que canto retoña Que con el verso que canto retoña Un día muy sereno se presentó un curandero a mi casa Y este me ofreció ese clético para seducirla y amarla No necesito de brujería No hago con la negra mía sentimiento en el amor Mejor le canto mi melodía Pura de la tierra mía Pulsura de mi folclor Mejor le canto mi melodía Pura de la tierra mía Pulsura de mi folclor Y al día siguiente madrugués pa' allá 22 de mayo día de mi patrona Y en la portada la encontré sentada Esta balena estaba más hermosa Y en la portada la encontré sentada Esta balena estaba más hermosa Sueño pa' que nuestro amor se vea más hermoso Como el laurel que es bonito y prondoso Que con el verso que canto retoña Sueño pa' que nuestro amor se vea más hermoso Como el laurel que es bonito y prondoso Que con el verso que canto retoña ¡Gracias!